Uno como acabas de señalar, la madrugada del sábado sobre las 3 de la mañana en el departamento de Chimbas, en la ruta 40 a la altura de Centenario aproximadamente un motociclista de apellido Nievas por circunstancias que se están investigando impacta contra el guarda-ride y fallece de la investigación preliminar no surge la intervención de terceros vehículos, o sea otro vehículo más y se está a la espera de resultados del laboratorio del complejo científico de conferencia a los fines de poder obtener algún elemento que eche luz es decir, si había un consumo de alcohol o alguna sustancia que haya generado quizá en esta persona que pierda el equilibrio y termine impactando contra el guarda-ride y anoche en el departamento de Causete en las intersecciones de Urquisi y Salvador María del Carril ha habido lamentablemente otro accidente con resultado fatal en el cual un joven de 22 años de apellido Pedernera impacta contra un camión el chofer del camión quedó detenido el joven falleció inmediatamente y también se está a la espera de ciertos planimetría que se trabajó en el lugar a los fines de determinar el verdadero punto de impacto el chofer está detenido como ya dije y probablemente se haga mañana la audiencia de formalización contra el mismo toda vez que esto es una etapa muy primaria la derecha la tenía el motociclista vuelvo a decir una etapa muy primaria porque una vez que se haga la investigación de manera profunda a través de una pericia accidentológica nos determinarán las velocidades y circunstancias que puedan mantener la imputación o hacerla variar y